Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy Endric Up y es para mí un honor y un placer volver a tenerlos en mi canal. Bien amigos, como siempre les digo, muchas gracias por la buena onda, por los mensajes, es una fucking locura como está yendo todo. Solamente me queda decirles gracias y agradecer no me cuesta nada. ¿Qué les parece? Vamos directo a la lista para ver qué sigue. Bien, vuelve esta enorme banda que hace un montón no la traigo al canal. Increíble como recién ahora está llegando, qué sé yo, una locura. Estoy hablando nada más y nada menos que Fobia. Banda impresionante, que me encantaron las dos canciones que hice. Veo que la siguiente canción que sigue ahora se llama El Microbito. Sin más vueltas amigos, copiamos y pegamos para ver qué nos espera con Fobia. A ver qué tal. Un video oficial, ¿no? Listo, adentro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Que buena guitarra. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡U salvaste, tres, cuatro. Corrar por tus venas en tu sangre siempre está, siempre siempre está, no hay nadie me borra, no sabrán. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. me parece que hasta ahora el mejor tema de fobia que escuché y eso que el crucifijo y veneno vil me parecieron buenísimos, pero este este es genial, lo tiene todo, muy de ese año a nivel sonoro me impactó la guitarra y a decir verdad el video lo tiene todo tiene su parte como humorística y no sé, tocándose al ritmo de la batería dándose en la cola o cuando está cantando el cantante y vienen todos juntos a cantar, tiene esas partes que decís, ojo, está copado ahora sacando eso, sacando lo del video a nivel sonoro es espectacular sobre todo la guitarra, la guitarra me parece brutal, muy pero muy buena en realidad todo a nivel sonoro, particularmente es lo que más me atrae en el sentido de gusto musical, la guitarra un estilo funk es lo que me impacta y lo que más me gusta, ahora escuchando todo, el instrumento de viento, la batería y la voz del cantante lo tiene todo el bajo también, o sea sonaba todo espectacular realmente podría decir, de las tres canciones que hice de Fobia, esta creo que por ahora sí está siendo mi preferida es impresionante no sé a qué apuntará la letra pero a nivel sonoro increíble increíble, y qué banda Fobia ya quiero conocer más de ello y también les quiero decir me gustaría hacer un viernes de locura conociendo o el primer disco o el Unplug como me dijeron pero creo que estaría bueno conocer más de ello no sé si podría adentrarme a la Unplug bueno, esto me lo dirán ustedes yo estoy para conocer y demás nada más que decir amigos, vamos directo a la letra y acá estamos amigos con la letra veamos de qué trata el microbito quisiera ser un microbito que habita en tu cuerpo para estar muy calentito casi todo el tiempo bueno, esto es increíble beber de tu sangre y en tu carne descansar de ti me voy a alimentar bueno, bueno excelente creo que hasta ahora lo que venimos leyendo sería como más seducción a su manera pero una manera de seducir o de conquistar quiero vivir en una arteria junto a tu corazón tu cuerpo para mí sería como una gran mansión se puede decir que son poemas que no son poemas porque creo que tiene como su lado chistoso por así decirlo correr por tus venas y en tu sangre siempre estar de ahí nadie me podrá sacar bien, el tipo literal quiere vivir adentro de esa persona yo pensé que iba a hablar más de lo íntimo pero no estás yendo a ese lado haré una alberca en tu ombliguito para meterme a nadar y si me voy más abajito nadie me sacará me parece que es una canción más si es que acompaña el video como un toque humorística o chistosa en buena onda obviamente beber de tu sangre y en tu carne descansar de ti me voy a alimentar de ti me voy a alimentar particularmente pensé que era al principio una manera de conquistar de seducir pero veo que después va narrando como poemas que no son poemas pero tampoco queda mal o sea maneras de de captar la atención se podría decir hacia la otra persona y ya cuando dice ir a tu ombliguito y nadie me va a sacar es como más más chistosa o sea una manera de ser romántico pero también con un toque de humor algo que todas las mujeres disfrutan no todo tiene que ser tan poético también está este estilo de encarar a una chica y de ser como es uno quizás una canción como más chistosa buena onda y si te pones a pensar tiene eso vos decís bueno la letra es así como más tranqui y todo pero a nivel sonoro espectacular van de lo contrario se podría decir entre la letra y los sonoro nivel armonioso que encanta y como les dije creo que hasta ahora de las tres canciones me parece que el microbito es la que más me gustó por ahora y eso que como les dije veneno vil y el crucifijo me parecieron unos temas muy pero muy buenos como oscuro el crucifijo sobre todo pero bueno habrá que conocer un poco más por ahora me encantó esta canción lo tiene todo sobre todo muy deseaño y encanta nada más que decir amigos espero que lo hayan disfrutado conmigo particularmente como les digo lo disfruté y me encantó todo recuerden suscribirse darle like y nos vemos en la próxima reacción chau chau